Bueno, bueno... Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí PJC19 con un nuevo vídeo... Splatoon, aunque parece que no le da la gana de enfocar a la cámara... Sí señor, así que bueno, vamos a comenzar el juego... Vamos a comenzar... Preparando... ¿Qué nos estás preparando? ¿Una sorpresita? ¿Eh? Hola, sí señor, pedazo de pantalla que nos muestra el juego nada más comenzar con su título, ¿no? El título Splatoon... Y aquí abajo nos aparece... Bueno, no os lo enseño porque luego la cámara me da problemas... Pero me aparece básicamente una... Pantalla... Con... Como el Inclino mirando dentro de una habitación... Y aquí comenzamos... En lo que sería el juego... Es decir que... Este juego puede contrar publicidad en directo y anuncios de productos... ¡Genial! O sea, con eso ya me alegras encima del vídeo... O sea, encima voy a hacer publicidad en este canal... Madre mía... Partida guardada... Claro, como hemos hecho tanto progreso... Tantan... 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 Vale... ¿Qué vamos a elegir? Bueno, pues vamos a elegir... Chica que no... Nosotros somos chicos, así que... ¡Chico! Tono de piel... Mmm... Yo tengo un tono de piel claro, pero tampoco lo tengo muy claro... No... Lo voy a dejar como en el... Predeterminado... Colores de ojos... A ver... Epa, que no me deja... Ahí estamos... Amarillos... No, no... Voy a dejármelos en verde, que me gustan... Son bonitos los ojos... Son bonitos en verde... Está bien así... Lo podré cambiar más tarde... Ah, pues... Venga... ¡Listo! Yo quiero ir al juego, directamente... Que es lo interesante, ¿no? Ah, bueno, bueno... Esto es el tutorial... El principio... Eh... Bueno... No te gustan las medias tintas... La ciudad de Tromópolis es para ti... Dirígete hacia allí... Aprendiendo por el camino a las técnicas de última moda... Efectivamente... Esto es... A ver... Epa... Vale... Efectivamente... Este es el... El pequeño tutorial... Que nos hicieron al principio... Y como no quiero que os lo volváis a tragar... Pues... Voy a hacerlo yo... Y ahora nos volvemos a ver, ¿vale? Chicos... ¡Hasta ahora! Pues... Parece que la cámara no está hoy muy en la labor de grabar... La verdad... Pero creo que ya ha estado... Vale... Pues... Dice... ZL y ZR... Pulsamos... Anda... Noticias... Arriba esos tentáculos... Llegan las noticias... ¡Hola a todos! Tenemos ahora combates amistosos en estas sedes... Adelante... Parque viaducto... ¡Guau! ¿Has visto que puente tan enorme? No te distraigas... Estamos hablando de combates... Este parque sería ideal para organizar conciertos... A veces se te ocurren buenas ideas y todo... Este es el Parque Lumbina... No faltarán los combates competitivos... Veamos los escenarios... Este es un nuevo... Eh... Actualización que salió el 2... Que fue ayer... ¿Vale? Que salió... Eh... No es mala idea subirse las cajas para disparar... En el almacén Rodavallo... ¿Cómo? ¿Y no sería mejor usar un buen rodillo? El centro comercial atrae a muchos turistas... La zona calamar... Bueno... Siempre ha habido turistas en la ciudad... ¡Guau! ¡Tenemos noticias de última hora! A ver... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El gran siluro de la torre calamar ha desaparecido... ¡Tatán! ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Pero ahí podemos ver imágenes... Porque no sé el gran siluro... ¿Qué rayos es? ¿Una cosa negra o qué? No sé... En fin... ¿Nos quedaremos sin suministro eléctrico? No creo que lleguemos a tanto... Esperemos, esperemos, eh... Esperemos... ¿Tendrá esto algo que ver con ese ovni tan extraño? Podría ser... ¿Quién sabe? Pues eso... ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Bueno, no le demos muchas vueltas... ¡A divertirse! ¡Claro que sí, hombre! ¡Nos vemos! Pues ahí estamos... Te damos la bienvenida, cromo... Te damos la bienvenida, cromo... Y yo también os doy la bienvenida... ¡Hombre! ¡Sí, señor! Aquí toda la gente con clase se reúne en la plaza... Si es que... Todos somos con clase... Sobre todo, yo... Seamos sinceros, eh... Y todos los días hay combates de lo más interesantes... ¡No me fastidies! Delante de Tyrion en la Torre Calamar... Es el símbolo de la ciudad... Pues sí, claro que lo es... Claro que lo es... Por el vestíbulo de su planta baja se accede a los combates en línea... No sé leer... Esta es la concurrida zona de tiendas de Cromopolis... En ella podrás conseguir armas y otros objetos de utilidad para los combates... Una advertencia... Los vendedores sólo atienden a clientes con clase... En la primera planta de este edificio encontrarás la arena... Este es el modo para dos jugadores... Enfrentate a amigos en combates uno contra uno para participar sin presión... En el callejón de ahí al fondo siempre hay cierto ambiente... Sospechoso... Y... ¿Qué más? A ver... ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién será ese tipo tan extraño? Apuesto que no trabaja nada bueno... Bueno, este es el... El ermitaño si no me equivoco del modo un jugador, ¿vale? Pero de momento no vamos... En este gameplay no vamos a probar eso... En fin, ¿qué tal si te pasas por el vestíbulo de la Torre Calamar? Bueno, aquí abajo... Eh... Bueno, no lo puedo mostrar... Bueno, voy a intentarlo, ¿vale? Voy a hacer una prueba... Si la cámara no me da problemas... A ver... Lentamente que la cámara no me dé problemas... Aquí tenemos como un poco un mapa, ¿no? Que me va diciendo distintas zonas y distintas cosas... También puedo ver mi equipo... Puede ver de todo... Puedo ver de todo un poco, ¿no? De todo un poco... De hecho, si le doy al... Al... Al estar... Pues puedo personalizarlo... ¡Opa! Vale... Vale, vamos a... Vale... Vamos a echar un vistazo antes de irnos... Ya sé que nos han mandado... Pero como somos más desobedientes que nadie... Vamos a ir mirando un poco... Vale... Esta es la máquina retro... ¿Vale? Para jugar a minijuegos... Aquí... De ya... Un saludo de ya... Esta es la tienda de... Zapatos... No voy a entrar porque... No puedo todavía... Ha faltado un... Nivel... 5 o 4... No sé... Esta es la de ropa... Y esta es la de armas... La de armas solo hace falta el nivel 2... Ah no, calla... La armería es esta... Que solo hace falta el nivel 2... Bueno... Esta de la torre... Que ahora llevo para allá... Ah... Aquí tenemos... Hablar con Justino... Vamos a echarle... Vamos a ver un poco... Mia... Por aquí no es nadie... Si no tienes estilo... Ve al vestido de la torre... Y participa en combates... De estilo territorial... Cuando subas de nivel... Te aconsejo... Que visites la armería... Uy... Vale... Aquí... Epa... Bueno... Esto es para entrar... Para el modo jugador... Que entraremos otro día... Esto nada... Simplemente decoración... Más decoración... Bueno... Aquí tenemos esta... Que nos encargamos de... Encargarle cosas... Para la redundancia de otras personas... Vale... Cosas que veamos... Si le damos a este... Por ejemplo... Show... Lo vemos a lo que lleva equipado... Entonces podemos encargarle algo... Pero bueno... Ahora mismo tampoco es el caso... Por aquí tenemos la zona amigo... Que supongo... Que un día de estos... Pues lo usaremos... Le echaremos unas partiditas... Vale... Leer amigo... Pero como... Lo tengo aquí al lado... Lo tengo aquí al lado... Que de hecho he hecho un unboxing... Que os recomiendo que os paséis por el vídeo... Pero bueno... Ahora mismo no vamos a esto... Bueno... Como podéis ver... Aquí no... Esto es el zoom... Vale... Entro... 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 Conectando a internet... Pues vale... Si es la intención... Conectarme... ¿Qué me estás contando? Que tengo que reiniciar... O sea... Tengo que actualizar el juego... ¿Y por qué no me ha salido nada de esto? Me siento decepcionado... Pues nada... Nada... Voy a salirme... Lo actualizo... Y... Volvemos... Supongo que ya entraremos directamente en una partida... ¿Vale? Hasta ahora... A ver... Espero que no te hace mucho la actualización... Bueno... Pues... Después de una actualización... Que ha sido de todos... Menos pesada... Estamos ya de vuelta... Y he podido entrar... Te doy la bienvenida al vestíbulo... Aquí podrás participar en combates... Toma parte en combates... Para subir de nivel... Y conseguir dinero... Cuanto mayor sea tu nivel... Más cosas podrás comprar en las tiendas... También podrás acceder a nuevos modos de juego... En el vestíbulo... Con el dinero logrado... Podrás comprar armas y otros objetos... Para equiparte... Para llegar a ser alguien... Tendrás que participar en muchos combates... Para empezar... Practica todo lo posible... En los combates amistosos... Ánimo... Pues nada... Ánimo... Cuando subas de nivel... Recuerda visitar la zona de tiendas y la plaza... Ten en cuenta lo siguiente... Si... Participas en combates en línea... Tus resultados serán publicados... Vale... Que se puedan publicar... Y vale... Aquí estamos... Competitivo... Que es a partir del nivel 10... O sea que vamos a llegar al 10... Con el amistoso... Podemos jugar con amigos... Con amigos... Pero ahora mismo no tengo ninguno... O sea que... Vamos al combate amistoso... ¿Quieres participar? Sí... Sí que quiero... Claro que quiero... Buscando jugadores... Venga... Ya se está conectando medio mundo... Porque estoy grabando... Y tengo mucho hype... Aquí... Bueno... Pues abajo... Igual que en la Global Test File... Tenemos también... El minijuego... ¿No? Que está también disponible en la plaza... Pero ese no es el caso... Ahora estamos con... El juego principal... ¿Verdad? ¿Verdad? Vale... Pues me voy a echar una específica mientras tanto al minijuego... ¡Ole! ¡Qué pro que soy! ¡Ya he llegado! ¡Hombre! ¡Solo uno! ¡Ah! ¡Calla! Que soy yo... ¡A! ¡Ya estamos todos! ¿Estoy yo? ¡Si! Vale... ¡Nivel uno! ¡Ole! Pues no pasa nada... ¡Soy un pro de este minijuego! Me lo he pasado entero en nada... ¡Hala! ¡¡Primera partida del vlog! ¡Pinta más que el rival Park! ¡Que ilumina! Empecemos en ilumina... Este no lo jugamos en la demo... No... Este no estaba en la demo... ¡Vamos allá! Primera partida del blog Esta es monumental Vamos a tener que llegar al nivel no sé cuánto O sea, cuánto antes Vamos al centro directamente ¡Epa! Que no podemos subir Primera partida Y ya lo estoy viendo ¿Qué pasa? ¡Lag! 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 ¡No! ¡Lag! Esto se le está pasando últimamente mucho En las partidas de Splatoon ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que se ha producido un error de conexión? ¿Primera partida y hay errores de conexión? ¿Esto es una broma? ¿Esto es una broma, no? ¡Esto es una broma! O sea, madre mía La broma antes iba de maravilla Y ahora mira 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 Splatoon Pero, pero, pero Pero, pero ¿Pero qué me estás contando? O sea, me saca de la partida porque le da la gana Y ahora Pues ya están con las partidas ahora Mientras tanto el juego este Venga, ahí estamos Ahí, ahí está mi Splatoon Partida guardada, sí Me sale Partida guardada Ya ves tú que vas a guardar ¿Qué rayos vas a guardar? Venga, bueno Al final hemos vuelto al mismo sitio A lo tonto Hemos vuelto al Park Illumina Espero que no venga el lag Porque me he estado metiendo en varios vídeos Y he visto que efectivamente hay mucho lag O sea, bueno, mucho Pero hay lag Ah, la rosa Con lo que me gustaba el azul Además es que ese azul Yo creo que es mi color favorito del juego ¿Sabes? Porque ese azul es un color No sé Muy No sé, es muy intenso Y no sé, me gusta, me gusta, me gusta I like it I like it Vale, vamos a tener que pintar mucho Porque quiero subir de puntos Sin tintar Quiero subir de puntos Muy, muy rápidamente Llegar a nivel 10 Y virnos Mira, ahí hay uno Toma, toma, toma Estoy viendo Jolines, que te estoy viendo Lo veo, lo veo, lo veo Mira Vamos a saltarle Sabe que estoy aquí Sabe que estoy aquí Me lo he cargado ¡Eh! Me atacan Me atacan Vamos a volvernos a la base No, creo que no hace falta ¡Hala! ¡Madre base! ¡A la base! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡No! He eliminado Un imán eliminado Dos ¡Ay, mira! Tenía el escudo Rayos No, ya sé que se puede saltar De hecho, en la blog artesca Ahí lo dice bastante Pero bueno Vamos a pintar la base Jolines Que es O sea, lo que más cerca tenemos Y lo que posiblemente Menos llegue al rival Y Y hasta me metió una pata Vamos a ver, vamos a ver Mira Los hemos matado mutuamente Pero porque tú has querido Estás ahí uno Hay uno que voy a ir Con él En cuanto antes Porque está justo en la otra punta Este, ahí estamos Disparando Ahí estamos Disparando Pintando Esto del sensor de giro Por un lado está muy bien Pero por otro Puede llegar a ser engorroso Aunque creo que De las dos opciones que hay Esta es la más cómoda Mira, efectivamente Ahí estamos Ya me lo hemos cargado De hecho, por matar Creo que Te dan pocos puntos Si es que te dan Algunos, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? Que no sé Si ni siquiera Te dan puntos Vale Esto Me han disparado por ahí atrás Ahora Te estoy viendo Jolines Que te estoy viendo Vale, ahí vamos Hay que no me vean Vale Vamos a recargar bien Vale, ya estamos recargando Vale, ya sabe que estoy Sabe que estoy Eh, ha vuelto a la base Ha vuelto a la base Bueno, ahí Perdón que dices que Que esté un poco callado Pero es que Hay que estar bastante concentrado Para que no nos ganen Ni nada, eh Pero bastante Bastante, bastante Vale, vamos a irnos aquí Estamos en la base del rival O sea, lo tonto La verdad es que Si estáis viendo el mapa Me da a mi que va a ser No digo la primera partida Porque sabemos Que no es la primera Por el error Que ha habido Por culpa de alguien Pero Por ahí van los tiros Epa Epa, recargamos No, 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 no No, no, no A la base, a la base Nada, no me doy tiempo A darle 1, 3, 6, 5, 4 De hecho, no sé si me va a dar tiempo 2, 1 Vamos a dar el pinto de aquí Vale, 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 vale Vale, vale, vale Esta partida Bueno, ahora veréis Ahora veréis Palizón que le hemos pegado Primera partida Y pegamos el palizón del siglo Mira Si el 25% creo 29 que era mínimo Ya se lo hemos quitado Ellos han quedado con 9% Y nosotros 76,4 Y he quedado el tercero de mi equipo Pero 768 puntos, eh Que no está nada Nada mal Nada mal Alá, alá Nivel 2 Volando Llegan a 768 De dinero Vamos a Sí, claro que quiero otro combate Buah, pedazo Voy a hacer un corte Porque sabéis que Lo del tiempo y todo eso Y ahora vuelvo Aquí estamos En el parque viaducto Wuhu Desde luego Este ha sido un primer comienzo Raro, eh Raro De hecho, acabo de ver Creo que una cosa mía Un camión Haciendo una cosa rarísima Son una cosa rarísima Venga, aquí estamos Nosotros Vamos a pintar Recordad pintar La base Lo primero, primero, eh Primero de todo Porque Es donde no van a llegar Y de hecho estos puntos Pues no van a llegar Sí o sí Los del otro equipo Vamos, lo más seguro O sea, no te digo Que no lo van a hacer Porque Porque siempre existen Los capaces, ¿no? Pero lo más seguro Es que No lo hagan Que no lleguen hasta aquí De hecho Oh, oh Lab no No, Lab no Vale, vale, vale No parece haber Lab Sí, hay Lab Y se ha producido Un error de conexión Eh No sabría yo Qué deciros Tengo yo mis dudas De si esto es problema mío O si es problema De los servidores De Nintendo Porque he visto A gente que le ha pasado también Entonces No sabría deciros Porque no responde Puf No sabría yo deciros Voy a intentarlo Unas cuantas veces más Y si veo que no hay manera Me da a mí que vamos a tener Que dejar aquí el gameplay Eh Por mucha pena Y tristeza que me dé Si veo que no hay manera De conectarme Voy a tener que unir Esto al unboxing Porque todavía no lo he subido Voy a hacer un corte ¿Vale? En cuanto pille una sesión Os lo digo ¿Vale? Venga, hasta ahora Buah Aquí estamos No sabéis Lo que me ha costado Grabar O sea Encontrar una sala O sea Me he tirado O sea A ver como deciroslo Me he tirado Me habré tirado Alrededor de unos No sé Cinco minutos Esperando una sala Y jugando a A este A mi juego ese Y nada O sea No había manera O sea Yo esperando Esperando Y nada Me decía Luego me ha echado Me ha dicho No, no se puede Establecer contacto Con el servidor Nada Nada Que no había manera O sea Nada Imposible Ahora Parece que por fin He conseguido Entrar en una partida Ha sido Difícil No Lo siguiente La verdad Y Y en fin Pues Pues eso A ver Desde aquí arriba Pues ¡Eh! ¡Que aquí hay uno! ¡Ostras! No lo he visto Os lo prometo No lo he visto Se ha acercado Así como si nada Y con este Que este más o menos Donde yo estaba Más o menos Donde yo estaba Lo he dicho Y esto es ideal Sobre todo Si vais con rodillo Nos pongas en estas zonas altas Pero aquí es perfecto Porque mira De aquí Por ejemplo Le puedo dar a este No, no le puedo dar Me voy a encargar Porque ya lo he visto Que se iba muy directo Hacia nuestra zona Y no sabría yo deciros Venga, a ver Vamos a proteger aquí un poco Venga, aquí estoy yo En primera gira de batalla ¡Hala, hala, 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 hala! Por favor ¡Que desfase! ¡Que desfase! Por favor Bueno, eliminado a uno, ¿eh? A lo tonto, tonto Eliminado a uno Esperemos que esta partida No vaya con la Porque parece que esto son Dos partidas buenas Y una mala Así va la cosa ¿A dónde disparas? Al árbol Hijo mío, por favor ¿Qué haces disparando Al árbol? No dispares al árbol Hay mejores sitios A donde disparar Que al árbol Un maldito árbol Jolines Aquí va a ser Un poco más difícil ¿No? Y conseguir puntos Vamos a cubrir Territorio enemigo Porque también te dan puntos ¡Epa! Mira que arte, por favor ¡Que arte! ¡Ostras! ¿Qué les pasa? ¿Que le dejas el rodillo? Mira ¿Eh? ¿Me lo he cargado? No, se me ha cargado El otro Mi compi Ahí he ido luchando Espero saltar con el mío tiempo Ahí estoy He saltado con el mío tiempo Y eso se ha cargado al otro Ahí estamos Nosotros ¡Epa! 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 ¡Que te he visto, monada! ¡Te he visto! ¡Hala! ¡Venga! Ahí estamos Ahí estamos Nosotros Vamos a cubrir este terreno Enemigo Ahí mira Ahí va uno con rodillo ¡Epa! ¡Epa! ¡Es que se nos acerca uno! ¡Epa! Se nos ha cargado Bueno Creo que nosotros también lo hemos matado Yo no Pero bueno 34 segundos ya Ya Tan rápido Es que lo mal y bueno De las partidas de Splatoon Es que los 60 Pasan volando En nada de tiempo Tú dices ¡Hala! Se te pasó la partida ¡Hala ya! De hecho 20 segundos Nada, 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 nada Nada Lo dicho Lo dicho Espera que aquí nos han cubierto terreno Otra vez Ahí, ahí Vamos a cubrir A cubrir Lo mayor posible Y no sabía decir ¡Ah! Me han matado ¡Uf! Está muy reñida Yo creo que hemos perdido Nada, no me da tiempo ¿Dónde? Te voy a cubrir ¡Ay, al cielo! ¡Espale! Nada, hemos perdido Yo creo que estamos ¡Uf! Sí que hemos perdido Por un poquitín Pero hemos perdido Ya veis tú Qué poco Nada, 6% Que nos han superado Sí, un poco más 6,2% O sea ¡Ay! Queda el último de mi equipo ¡Ah! Qué tristeza Voy a ver si llego al nivel 2 Si me puedo salir Bueno, estoy en el nivel 2 Nuevo potenciador Pues Pues muy bien Oye ¿Qué quieres que te diga? ¿Otro combate? Sí, sí, sí Ahora que parece que encontró sala Otro combate Voy a hacer un corte Por esto que sabéis Mientras empieza a llegar gente Y ahora nos vemos Pues Aquí va nuestra última partida Del día de hoy Porque me estoy quedando Sin batería en la cámara Me queda unos ¿Vemos aguantar yo? Pero que sí que aguantará Este poquitín Y esta es la última partida De este primer gameplay De Splatoon Cararé la cámara Y a ver si La consigo cargar Y puedo volver a grabar Y se me resuelven los problemas Os explico el porqué De los problemas Es que Bueno, pues Nos hemos cambiado ¿Vale? A otra Compañía ¿No? Y entonces De internet Como todavía Eso nos están pasando De hecho Eso es también Otra de las razones Aparte de que estoy en exámenes Otra de las razones Por la cual Subo un vídeo a la semana ¿Vale? Que lo dejo programado O sea Esta semana por ejemplo No he grabado Lo grabé el domingo Y ahora estoy grabando Que hoy es Jueves ¿Vale? O sea No, perdón ¿Qué digo de jueves? Hoy es miércoles ¿Vale? Pero que el resto de la semana No he estado grabando en absoluto ¿Vale? Uy mira Parece que de momento Vamos bien Vamos bien Vamos bien en la partida Ahí vamos Ahí estamos Entonces bueno Pues intentaré grabar Quiero grabar lo máximo posible También quiero dejar Oh, me están apuntando Vamos a grabar Parece que no me han visto O sea El otro equipo Nos hemos infiltrado Estamos infiltrados Hasta donde yo aguante Eh, eh, eh Que viene Ala Punto base Punto base A la base A la base A la base Uf Nos hemos salvado Ahora vamos a volver con este Vamos Con este otra vez Ah, mira Tengo jugo Vamos Para todo Para mi equipo Y para todo el equipo Claro que sí Para todo el equipo Ahí estamos ¿Quién se lo ha cargado? No, yo no he sido Oh, qué triste Ahí hay uno Que no lo sabe No sabe que estoy yo Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Equipo Epa Ahí estamos Ahí Vale Esta zona parece que está cubierta Bueno, a ratos A ratos Tampoco os aseguro yo Pero bueno Pues ese ha sido el caso De por qué El por qué Estos errores El por qué he fallado tanto Y todo esto Pero bueno Eh, eh Eh, eh Punto base No me ha dado tiempo Nada No me ha dado tiempo Pero lo he rozado Lo he rozado Lo he rozado Entonces bueno Pues esa es la razón Al cambio de compañía Están todavía O sea, ahora mismo estoy Para que os hagáis Nos han puesto ya Fibra óptica Que antes no teníamos Vale Pero solo tengo 10 10 Uah El sonido que hace Cuando entra la tinta Solo tengo 10 megas Entonces pues creo Que a lo mejor No es un fallo de los servidores Sino un fallo mío Pero nada Enseguida en teoría Este mes ya me van a poner Los 30 De fibra Y aunque no lo parezca O sea diréis 30 Buah Es poco Pero no, no, no Pero 30 30 va muy bien Eh 30 30 Lo peta Toma Eh No No me lo he cargado No, no me lo he cargado Bueno, no pasa nada Vamos a irnos con este Esto Hay dos que están avanzadísimos De hecho hay otro Que no me voy con él Me he cambiado yo Aquí de sitio Me voy con este Que este está en un sitio O sea, está en un sitio clave De hecho Preciso en los escenarios De Splatoon Todo hay que decirlo Sobre todo Ahora probaré Bueno, no Ahora no ¿Qué digo de probar? Intentaré llegar al Al Eh No, no Cuidado Ahora me lo he cargado Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Sí señor Sí señor Que me colo aquí No, no, no No, no Lo voy a cubrir Bien, bien Bien Creo que esto es victoria De hecho ha sido el que más Se ha Más lejos ha llegado Mira Esto es victoria El punto más lejano es el mío El mío Bueno pues con esta Pedazo de victoria No como la La segunda Porque la primera Tuve un error Pero también muy buena Así que bueno Esto ha sido un gameplay Primeras impresiones De Splatoon De hecho ha quedado Bueno, tercero de mi equipo Imagínate lo que habrán hecho los otros Vamos a ver Cómo hemos quedado de nivel Ok, genial Ok, así llegamos al 3 En cuanto llegue al 3 Bueno, me compraré nuevas armas Y haré un vídeo Vale, ahora voy a cargar la cámara Así que bueno Espero que os haya gustado Este gameplay Recuerda darle a like Recuerda suscribirte Comentar Y nos vemos En un próximo vídeo de Splatoon A ver cuando En cuanto pueda Lo grabo Chao